Un grupo de niños y niñas viene aprovechando la capacitación gratuita en música que les brinda la Escuela de Formación Orientada por Martín Navarro. Muchas gracias por tu visita, que incluso eso es el único que está pendiente de este proceso de formación de los niños jóvenes en el caño en el arte de la música. Pues como verás, esta es la Escuela de Formación en Música con los niños, pero hoy desabrutamente apenas me faltó más de la mitad de hoy, no sé qué pasaría. En total ya son 14 los niños, lo cual ya tenemos una banda infantil para acá, para el municipio de Ocaña, el cual es el interés del señor alcalde que nos está brindando toda la colaboración del caso, la doctora Paula Yalén Galvez que es la Secretaria de Educación y nos están apoyando en todo. Con el ánimo de que los niños sigan adelante con esta banda y no solamente ellos, sino otros niños que tenemos trabajando en otras sedes, como el colegio de Miranés, el colegio de Daría Salcedo, la vereda Quebrada Seca y los alumnos que tenemos particulares en la noche. En total tenemos, estoy manejando cerca de 250 niños jóvenes aquí en Ocaña en la Escuela de Formación y esperamos que nos fortalezca más ellos, se fortalezca más en la parte de la música para tener buenos resultados. El horario que tenemos que irnos manejando con los niños es de lunes a miércoles, ahorita hay más ocasiones en las horas de la mañana, pero normalmente es en la tarde, en la noche, de 7 a 9 de la noche y en la tarde de 2 a 6 de la tarde, con varios grupos. Y tenemos un horario especial para los niños de la banda. Pues la verdad la escuela está muy bien porque la verdad es gratis, al ser gratis las personas, pues los niños, pueden venir acá en vez de estar en los malos hábitos, pueden venir acá y aprender y pueden salir adelante con la música, o sea la música puede mantener sus vidas y si les gusta pues podrían estudiarla y ser profesores o enseñar así como está haciendo la alcaldía de Ocaña. Los niños y niñas que deseen vincularse a esta escuela de formación de música lo pueden hacer gratuitamente inscribiéndose con Martín Navarro al interior del Complejo Histórico de la Gran Convención.